Que te lo digo por tu viento, que manda cancielo Que te lo digo por tu viento, que te lo digo por tu viento Y porque tú tengas dinero, tú no me echaste Y a mí con el fiel, que solo te encanta, quiero Si el dinero ya mentira, vive un palacio de luz Y al dinero es la mentira Ay, sin embargo, la verdad se esconde Y en un cuarto no oscuro, nadie lo podrá encontrar Y encontrar Ay, sin embargo, la verdad se esconde